Hola, me llamo Amaya. Siempre me ha interesado el contacto con la gente y, debido a que estudio trabajo social, siempre he estado interesada en las distintas asociaciones que hay en mi ciudad o alrededor. En primer lugar, he tratado con personas que tienen discapacidad y también con personas con problemas de salud mental y es una manera de acercarte a distintos colectivos con los que no tratas habitualmente pero que sí están a tu alrededor y al final es una manera de ayudarlos y conocerlos mejor y conocerte mejor a ti misma. Y es una cosa muy satisfactoria y que opino que todo el mundo debería acercarse a la realidad y no olvidar que siempre podemos ayudar y aportar algo a los demás.